Música Bueno, estamos aquí haciendo una entrevista en modo selfie Espero que el audio... Es algo nuevo, ya me gusta Si, si, si Hay que hacer control de papadas, no? Porque uno... Estamos con Bernardo, Bernardo Camacho Que es ahora, a partir de este momento El flamante... XBOX LEAD PARA RECURIDAD ¿Qué tienes que hacer vos en ese cargo acá? Lo que no tengo que hacer desafortunadamente es jugar No, pero la mejor parte La mejor parte es el taquita, el taquita Estoy a cargo del negocio Y me toca revisar desde temas de Disponibilidad de consolas Comunicaciones, lanzamientos, eventos En relación con los medios de comunicación Con la comunidad El desarrollo de las vendas En los diferentes países Hay 44 países en la región Tres de los que son bien grandes, bien importantes Es Chile, Argentina y Colombia Ya tengo problemas de pulso Esto es... No, no... Sí, sí Empieza así, pero no importa ¿Cuál es tu plan aquí en Argentina? Un poco cuando... Hay que tener planes ambiciosos Y... Lo que estamos esperando es que nos den Un tema de certificación Pero ya la tenemos aprobada Para la República Argentina Queremos aprovechar esa pasión Que tiene los argentinos Para los deportes Para las... Para todo Para desarrollar la industria Y no lo voy a hacer yo Porque yo no lo voy a lograr Yo... Solo creo que nadie Ningún cerebro Solo piensa bien Voy a apoyarme en ustedes medios En los influenciadores Y en la comunidad Para que me digan ¿Qué se sueñan? ¿Qué quieren? ¿Queremos más torneos? ¿Queremos más eventos? ¿Queremos alianzas diferentes? ¿Queremos hablar con los colaboradores De la selección argentina? Muy bien Escuchen, ¿eh? Escuchen, buen peso de él Es algo que vamos a construir juntos Yo en Colombia tengo La buena experiencia De... Agarré una marca Que estaba... Lanzando un año tarde XMU1 Y la pudimos volver líder Del mercado Como era... En algún momento El mercado más poderoso De... Quiero hacer lo mismo En Argentina En Argentina Para mí Lo he hecho varias veces Es un gigante Pero tanto la cultura Los deportes Las artes Que tienen los argentinos Es un potencial gigante Y yo creo que Pongo cosas grandes Haciendo... Pero además Quiero que sean especiales Y nunca antes hechas Yo no quiero replicar Lo que se ha hecho En ningún mercado Quiero... Tomarlo como base Y hacer algo mejor Quisiera que salga Buenos Aires En el nivel Cuando... Has visto que... Hablan de Londres Nueva York ¿Por qué lo podemos hacer acá? Por supuesto que lo podemos... A ver... ¿Vos dijiste que... Esto es lo que siempre pasa Mirá... ¿Ves? Uno está haciendo algo... Te tengo... Perfecto... Esto... ¿Sabes qué es? Esto es el llamado de mi casa Mirá... Lo más importante Hola... Jala las orejas... Entrevistando a alguien en este momento Te llamo en dos minutos... Ahí te llamo... No jugás... O sea... No jugás... Cada vez menos por el tiempo... Es terrible trabajar en la industria... ¿Cómo si no jugás? Imagínate... Y cuando... Yo juego por la noche... Estoy casado y tengo un hijo y otro en camino... Así que... Me queda más poco tiempo... Para hacer mis tareas de... De esposo... Y buen papá... Pero cuando tengo tiempo... Me encanta jugar... En especial... Fútbol... Corsa... Me fascina los canos... Yo juego mucho Corsa... Y los juegos de... Soldados... Me gustan... Y... Ah... Muy bien... Y... Dormido... Digo... Mi trabajo no es jugar desafortunadamente... De tu corta visita... Hasta ahora... Te quedan unos días más... Pero... ¿Qué es lo que más te gustó? Es una ciudad... Es espectacular... Eh... No quiero poner comparaciones... Pero me parece que... Para... Ciudad así... Sin límites... Es... Estéticamente... Es divina... Es espectacular... Ni hablar la comida... Soy carnívoro a muerte... Entonces... Eh... La carne... ¿Te llevan a comer un asado? Chorizo... Si... Bien... Y tengo la expectativa de seguir comiendo... Hoy no he almorzado... Pero... Son las 9 de la noche... No he almorzado... No, no... Urgente... No, pero ya hablando de negocio... Eh... Porque el país es espectacular... Es... Es lindo... Y lo que te digo... Me sueño muchas cosas a nivel de negocio... Eh... Me sueño... Tener a los jugadores de la selección... Eh... Jugando con... 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 De Xbox... Me sueño... Poner a Xbox... Al... Número 1... La Argentina... Ofreciendo... Torneos... ¿Viste? Torneos... Eventos... Los lanzamientos... Que sean lanzamientos raros... Que tengamos un lanzamiento... Que no se haya hecho en ninguna parte... Eso es lo que yo estoy buscando... Eh... Potencial está todo... Es el mercado de América... Que más está creciendo... En proporción... Así que... Creo que vamos por buen camino... Como... Como país... Eh... Muchas expectativas de Argentina... Lo vamos a dejar en paz... Fíjense ya... Pobre... Las ojeras... Le tocan las rodillas... Vamos a dejar que se vaya a descansar... Porque todavía tiene mucho trabajo... Ok... Así que bueno... Nos vemos... Chao...